Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Todo cambia Cambia, todo cambia Buenas tardes Muchas gracias a todas y a todos por venir aquí al barrio de Arroyo Culebro. Bueno, pues tengo el orgullo de presentar este primer mitin de Leganemos, de la candidatura de Unidad Popular de Leganés. Y es un orgullo porque esto empieza a caminar y empieza a caminar muy rápido, veloz y con muchísima fuerza. Con muchísima fuerza de la gente que está formando parte de Leganemos y que cree en este proyecto. Como decía, Leganemos es la candidatura de Unidad Popular de Leganés y creemos que Leganemos es la garantía de la anticorrupción de este pueblo. Principalmente porque nos hemos dotado de un código ético en el que, bueno, somos la candidatura en la que no vamos a permitir que en nuestros cargos públicos se salga ni una línea de lo que marca el programa y de lo que marcamos en nuestros documentos. También somos la única candidatura y la única lista que se presenta a este ayuntamiento que ha hecho primarias abiertas para todas y todos los candidatos, para todos los puestos de la lista. Y es un orgullo también contar con tantos y tantas compañeras que han formado parte de esto. Nos presentamos aquí en Arroyo Culebro en un barrio muy especial también porque entendemos las complicaciones que tiene este barrio, entendemos las necesidades que tiene el pueblo en este barrio. Sabemos y no consentimos y creemos que es necesario un instituto público, otro colegio, porque lo que no es posible es que todo el suelo público sea destinado a colegios concertados. Tampoco podemos permitir, y por ello reivindicamos aquí con las vecinas y con los vecinos, la necesidad de otro centro de salud. Tampoco podemos permitir, y os lo cuento a grandes rasgos, la venta de vivienda pública a fondos buitre. Hemos estado y seguiremos estando con las vecinas y con los vecinos, reivindicando la vivienda pública para todas y todos los vecinos. Además, también creemos que este barrio tiene una comunicación escasa, por lo que también reivindicamos que la comunicación con Leganés tiene que ser bastante mejor. Yo tampoco me quiero explayar mucho porque las ideas y el programa y la fuerza la tienen nuestras candidatas y candidatos que van a hablar esta tarde. Tengo también el orgullo de presentar al número 13 en la lista autonómica de Podemos a Raúl Camargo y sin más le voy a dar paso porque tampoco se trata de que se extienda a quien presenta. Así que os dejo con él. Hola, buenas tardes. Estoy encantado de estar hoy aquí en Leganés con la candidatura Leganemos, que creo que es una de las experiencias de unidad popular más interesantes de toda la comunidad de Madrid, porque es una candidatura construida desde abajo y a la izquierda, porque es una candidatura que se ha elegido con primarias y porque es una candidatura que está repleta de luchadores y luchadoras como Fran, como Adri, como Rocío, como Mercedes, como tanta de las gentes que la componéis y que sin duda vais a pelear para obtener un gran resultado en una ciudad como esta que falta le hace, porque la izquierda ya necesita nuevas caras, nuevos métodos, nuevas formas y nuevos programas de ruptura con lo instituido especialmente en una ciudad como Leganés, que ha sido gobernada durante tantos años por una izquierda que no merece tal nombre. Bueno, pero Leganés forma parte de la comunidad de Madrid y también le afecta por supuesto todo lo que pasa allí y en la comunidad de Madrid llevamos más de 20 años, más dos décadas de gobiernos del Partido Popular, de gobiernos que se han dedicado a expoliar lo público, que se han dedicado a practicar la corrupción de forma generalizada y a repartir prebendas entre sus amigos y sus amigas y que se han dedicado durante este tiempo en aumentar la desigualdad de forma lacerante. No hay más que ver los datos que nos dan las estadísticas. Entre el 2009 y el 2013 las tasas de desigualdad en la comunidad de Madrid han aumentado de forma exponencial siendo la comunidad de Madrid la segunda comunidad con más renta per cápita de todo el país. Y sin embargo, aun siendo esta comunidad la que tiene la renta per cápita más alta, es también la comunidad más desigual, la comunidad en la que los ricos viven mejor y tienen más dinero y hay mayores capas de exclusión social. Esto no puede seguir siendo así y por eso necesitamos echar al Partido Popular, de la comunidad de Madrid y de todas las exclusiones donde podamos. Si analizamos, además, datos que son muy relevantes, como las diferencias relativas entre la esperanza de vida entre unos distritos y otros, tenemos datos que son muy sorprendentes. Por ejemplo, la esperanza de vida en el barrio de Salamanca es siete años superior a la que se produce en el barrio de Orcasur, no muy lejos de aquí. Es la misma distancia que existe entre la esperanza de vida de Suiza y la de México. Es decir, hay una frontera enorme en esta comunidad entre los ricos y los pobres que tenemos que pelear desde ya por pararla. Pero el PP también ha hecho de la corrupción y de la red clientelar que ha creado una de sus políticas más evidentes. Hemos tenido casos que han afectado a los distintos gobiernos, desde el de Gallardón, al de Esperanza Aguirre y al de Ignacio González, como la Gürtel, la Púnica y tantos otros. Y por supuesto, son estos casos los que también Cristina Cifuntes, sin ninguna duda, van a continuar aplicando. Porque el Partido Popular es un partido amigo de la corrupción y es un partido amigo de la desigualdad. Por eso tenemos que hacer todo el esfuerzo por echarlo y por tener alternativas de cambio que realmente lo supongan. Y es aquí también donde me quería detener. La alternativa al Partido Popular se ha demostrado ya durante muchos años que no es el Partido Socialista. Han tenido muchas oportunidades de demostrar que realmente suponían un cambio político y un cambio de políticas económicas real frente a lo que representaba el Partido Popular. Y no ha sido así. Lo han demostrado tanto en gobiernos autonómicos como en gobiernos municipales, si bien más lejos aquí, en Leganés, como en el gobierno del Estado cuando han tenido oportunidades de gobernar, que han aplicado reformas laborales y han aplicado políticas contrarias a los intereses de la mayoría social y de la mayoría trabajadora. En todas las elecciones como las que entramos ahora en la Comunidad de Madrid, ni un voto de confianza a quien ya ha demostrado en sobradas ocasiones que no representa los intereses de la mayoría social. Ni un voto por el Partido Socialista. Eso no es un cambio, compañeros y compañeras. También vemos que surgen nuevas alternativas que realmente intentan aparecer como novedosas, como que tienen otra política, como que son distintas al PSOE y al PP, pero cuyo programa económico no se diferencia prácticamente en nada, no ya al del Partido Popular, al que ponen en sus programas electorales, sino a los programas de máximos de la FAES. Obviamente me estoy refiriendo a Ciudadanos, a ese cambio que se quiere vender como tranquilo, pero que sin duda sería un cambio todavía a peor en cuanto a su política económica para las mayorías sociales, para las mayorías trabajadoras. Hay que alertar a la ciudadanía y a la gente común, a la gente trabajadora, para que no la engañen. Ciudadanos no es ninguna alternativa, Ciudadanos no supone ningún cambio tampoco, y realmente si tienen la oportunidad de gobernar, ya vemos cuál es el programa económico que llevan. El programa de Aznar en la FAES, el del contrato único, el de que la indemnización se la paguen los propios trabajadores, y el de dejar sin atención sanitaria a los hermanos y hermanas inmigrantes. Ninguna confianza en Ciudadanos. Hay que extender este mensaje, hay que extender esta idea, que realmente Ciudadanos no será un cambio, sino que será un recambio de las élites, además de unas élites que la están financiando y la están apoyando, como es el IBEX 35. Ninguna confianza tampoco, compañeros y compañeras. A este panorama, en los últimos años, ha surgido la esperanza. Y la esperanza, obviamente, no Esperanza Aguirre, que ya la tenemos muy vista y que esperamos también poder echarla en el evitamiento de Madrid, ha surgido desde abajo. Surgió con las huelgas generales. Surgió cuando el movimiento 15M dijo basta y ocupó las plazas de todo el Estado. Continuó con las mareas, con la marea verde de la educación, que luchó contra la privatización de esta. Con la marea blanca, que frenó la privatización de los hospitales en Madrid. Con las luchas estudiantiles. Hubo una enorme marea popular que puso las bases para que hoy podamos estar pendientes y podamos aspirar a un cambio político. Este proceso popular, este proceso desde abajo y desde los movimientos, también tenía que tener su traducción política. No solo bastaba estar en las calles, que es fundamental e imprescindible, y que, por cierto, tenemos que recuperar, hay que volver a movilizarse. Pero no solo bastaba, sino que también había que construir una alternativa política. Y eso fue lo que empezó a hacerse a partir de enero de 2014 con Podemos. Construir las bases de una herramienta popular al servicio de la mayoría social, al servicio de la mayoría que está golpeada por la crisis de los y las de abajo, para echar a los gobernantes del PP y del PSOE, y para construir nuevas formas, nuevos métodos de hacer política y un programa de ruptura con el régimen del 78. Eso es lo que lleva intentando hacer Podemos desde que se creó. Eso es lo que tuvo un apoyo muy importante ya en las europeas. Lo que ha seguido teniendo un apoyo también muy importante, más en las elecciones andaluzas. Y que hoy se ve como los compañeros y compañeras en Andalucía resisten a las presiones constantes del Partido Socialista y de los medios de comunicación para que vendan un apoyo a la investidura a cambio de nada, y se mantienen firmas en propuestas que son básicas, pero que son también muy relevantes. No tener dinero en las cuentas de los bancos que desahucian, es decir, en todos prácticamente, y recontratar a los despedidos en sanidad y educación a cambio de que la administración de confianza, todos esos cargos que tiene el PSOE nombrados a dedo, se reduzcan. Bueno, esto, ni siquiera medidas tan básicas como estas, son capaces de cumplirlas los socialistas de Susana Díaz. Por tanto, Podemos es una herramienta que tiene que estar al servicio de la mayoría social, al servicio de la gente, al servicio de los y las que lucharon en las mareas, en el 15M, en el lucho de estudiantiles, en las huelas generales. Y por eso también es necesario que en este momento, en estas elecciones, en la Comunidad de Madrid, Podemos obtenga un gran resultado, porque será garantía también de que las políticas que allí se van a realizar no van a ser en contra de los sectores más golpeados, no van a ser en contra de los y las de abajo. Ese es el compromiso que llevamos en la lista de Podemos, y en ese espíritu están propuestas, como por ejemplo, la de crear un banco del agua, que suponga fiar, digamos, poner por ley, prohibir por ley la privatización del canal de Isabel II, dejar de utilizar el dinero del canal, porque el canal es rentable, el canal de Isabel II, que ya sabéis que quisieron privatizarlo hace unos años, el canal es rentable, da más de 300 millones de euros de beneficio al año, bueno, pues utilizar el dinero de los beneficios del canal para financiar proyectos de sostenibilidad ambiental y de cambio de modelo productivo, como placas solares en todos los edificios de la comunidad, para reducir la dependencia energética, además, de la Comunidad de Madrid, y utilizar ese dinero también para financiar proyectos de cooperativas y de iniciativas en las universidades para la innovación, el desarrollo y la investigación en energías alternativas. Esto es una política que realmente supone un cambio con lo que ha habido en la Comunidad de Madrid. No solo un cambio de caras, no solo un cambio de, ahora va a estar este y ahora viene el recambio, no, un cambio de políticas, que es lo que necesitamos todas y todos los y las madrileños. Por tanto, compañeras y compañeros, voy ya terminando, creo que es muy importante que el día 24 de mayo acudamos masivamente a las urnas, que votemos a Leganemos, que votemos a Podemos en la Comunidad de Madrid, y que sobre todo, y por encima del voto y del resultado electoral, ganemos o no, tengamos que estar en la oposición o en el gobierno, nos sigamos movilizando, sigamos estando en las plazas, acudamos a las reuniones de los grupos de base de Leganemos o de los círculos de Podemos, y sigamos empoderando a la ciudadanía, porque esa será la garantía de que nadie traiciona nuestras esperanzas y nuestros votos, y de que la movilización será la que impulse, en definitiva, junto con la presencia institucional, un cambio de verdad en todas las instituciones de este país. Nada más, muchas gracias compañeras y compañeras, hasta la victoria, fuerza Leganemos. ¡Ganemos! Ahora va a intervenir Mercedes Condés, que es nuestra número cuatro en la lista, y cuando quieras, compañera. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos encantados de estar aquí en este barrio, Arroyo Culebro. Acabo de llegar de una reunión con una asociación de vecinos de Campo de Tiro. Y en esa reunión, una de las cosas que me han dicho y han repetido varias veces, es que son una asociación creada en el 2002 y que ni siquiera tienen un local ni un espacio para poder reunirse. Lo poco que hacen, o lo mucho que hacen, lo tienen que hacer a través de una página web que ellos mismos se han creado. Cuando han ido a pedir ayuda de algún tipo al ayuntamiento, lo único que han encontrado es el no rotundo de los concejales de participación ciudadana a los que se han dirigido. Leganemos se creó de forma asamblearia. Leganemos nació de la asociación de varios de nosotros. Somos gente de los barrios que unidos hemos conseguido formar un partido político. Y ese carácter lo tenemos que mantener. Una de las cosas más importantes que llevamos en nuestro programa es la transparencia y la democratización. Para ser transparentes, el ayuntamiento tiene que tener no solamente las puertas abiertas, sino también los oídos. Tienen que escuchar a la ciudadanía. Y para ello, la única forma de hacer es que sea la ciudadanía la que entre en el ayuntamiento. Nosotros pretendemos crear consejos en los cuales las asociaciones de vecinos tengan un carácter totalmente vinculante, que tengan la fuerza y que sean ellos los que decidan a través de presupuestos participativos a dónde queremos dirigir y destinar el dinero que aportamos a las arcas del ayuntamiento. Es necesario que para eso las asociaciones puedan crecer y puedan estar en todos los sitios. Las juntas de distritos que ahora mismo se hay en Leganés están vacías de contenido. Solamente tienen personal y tienen capacidad para gestionar un 1% de lo que se podría gestionar desde esas juntas. Hay que ampliarlas y hay que dotarlas de contenido. Porque no sirve de nada decir que somos democráticos pero no ponerlo en práctica. La transparencia tiene que empezar como he dicho desde el propio ayuntamiento. La web del ayuntamiento si alguna vez habéis entrado es dificilísima de acceder y es imposible saber dónde quiero llegar porque no hay una web en condiciones. El otro día yo que pertenezco a Sanidad quise saber cuándo había estado el último Consejo de Salud Pública. solamente ha funcionado durante esta legislatura una vez y fue de forma totalmente testimonial. La última actualización del Consejo de Sanidad es de mayo del 2011. Creo que después de los problemas que hemos tenido en sanidad y de las mareas podrían haberle dado un poquito más de actualización a la página. La participación ciudadana puede ser de distintas formas. Como os he dicho una sería a través de los presupuestos. El ayuntamiento no solamente tiene que ser la gente que está ahí la que decida qué hacer con ese destino. Somos entre todos los que los tenemos que hacer. Las juntas de distrito como os he dicho serían los lugares donde aparte de gestionar distintas actividades serían lugares de encuentro para las asociaciones de vecinos. La participación de los ciudadanos se puede hacer también a través de refrendos. Una de las cosas que nosotros proponemos y que sería una de las primeras medidas es que esos refrendos en lugar de un 10% que se necesitan para que sean vinculantes serían un 5%. Con lo cual es mucho más fácil que lo que los ciudadanos quieran sea llevado a cabo. Otra de las cosas como os he dicho es que las asociaciones de vecinos no tienen centro donde poderse reunir. Tienen que pedir a los centros cívicos con bastante tiempo de antelación una sala para poder reunirse. De hecho como nosotros en nuestro local que vamos a inaugurar en breve en la calle Butarque no lo tenemos todavía no podemos todavía utilizarlo nos hemos tenido que reunir en una cafetería porque ellos no tienen ningún sitio donde poder hacerlo. Habían solicitado al Saramago una sala para la reunión pero les habían dicho que hasta dentro de 15 días no le podían conceder ninguna. Los espacios públicos tienen que estar abiertos a todas y a todos nosotros tanto espacios cerrados como los que hay en las calles que muchas veces no hay que solicitar varios permisos para poder utilizarlos. Los consejos barriales deberían de autoorganizarse ellos mismos y ser el centro donde todos los proyectos que se quieran hacer desde los barrios se distribuyan y salgan de allí hacia la concejalía correspondiente y tener la visibilidad suficiente para que nos puedan ver y oír. Una de las cosas que debemos cambiar es la reformulación de la ordenación de civismo es uno de los temas que ellos también han estado comentando durante la reunión que han mantenido con ellos. tienen varios problemas referentes a actos delictivos que ocurren en el barrio y que no tienen una forma no tienen un canal necesario para poder llegar hasta la concejalía correspondiente para contarlo. Los comentaban que tenían problemas de botellón por ejemplo o problemas de algunas zonas que estaban teniendo carácter delictivo y que cuando se han querido poner en contacto con la concejalía correspondiente son todo trabas y un montón de pegas los que les ponen. Esto tiene que cambiar. Nosotros debemos ser abiertos a toda la ciudadanía transparentes participativos y abiertos. Lo que no podemos es ponerle todas las trabas al ciudadano correspondiente. para ello entre todas y todos tenemos que tener claro que la única forma es los partidos de que el partido nos pueda ayudar es que sea un modelo totalmente asambleario como es el nuestro en el que hemos creado. Otra de las cosas que ellos estaban comentando y que aquí también ocurre es el tema del centro de salud. no tienen un centro de salud igual que pasa aquí en Arroyo Culebro. Les habían prometido y lo tienen desde hace un tiempo unas parcelas públicas para la construcción de un centro de salud. Ellos han visto que durante años esa parcela sigue vacía y que no hay competencias desde el ayuntamiento más que para ceder el suelo. Recordar que las competencias en sanidad no las tiene el ayuntamiento sino que las tiene la comunidad. Con lo cual no solamente necesitamos que sea le ganemos el partido que gane el leganés que vamos a ganar sino que también tenemos que hacer una apuesta por el partido que tiene que ganar en la comunidad autónoma. Por ello os animo a todos a participar en estas próximas elecciones votando en leganés a leganemos y en la comunidad de Madrid a Podemos. Muchas gracias Mercedes. Bueno ahora voy a dar paso a Adrián Sánchez que es el número 3 en nuestra lista. Adelante. Buenas tardes a todas y a todos es un placer estar en Arroyo Culebro para decir claro y alto que ha llegado nuestro momento que es ahora que por fin después de muchísimos años de luchas de movilizaciones de compromiso también de recortes de ataques de empobrecimiento de saqueo por parte de las élites tenemos la oportunidad de ganar es un placer ver como gente normal gente trabajadora gente de la calle nos ponemos en marcha en común para hacer política por nosotros mismos y por nosotras mismas por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque sabemos después de tantos años que ya no estamos condenados ni condenadas a elegir entre lo mismo y lo mismo entre elegir en los que dicen ahora hacer crecer y trabajar cuando realmente lo que hacen es mentir robar y privatizar y entre los que dicen que van a gobernar para la mayoría los que se hacían fotos con el señor Botín ¿se creen acaso que nuestro pueblo no tiene memoria? no estamos condenados ni condenadas a elegir entre lo mismo y lo mismo es el momento de la ilusión del cambio y el cambio va a venir desde el pueblo desde abajo decimos que el ayuntamiento que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solamente con la fuerza organizada de este pueblo al que se le va a hacer respetar de una vez vamos a poder conseguir unos servicios públicos dignos y de calidad recuperar todo lo perdido todo lo robado reabrir todo lo cerrado conseguir todo aquello como el centro de salud de este barrio como el segundo instituto y colegio público de este barrio que nos niegan que nos niegan a la mayoría por eso estamos aquí también estamos aquí porque ya está bien de que no tengamos presupuestos para lo que importa de que no se puedan financiar las políticas sociales porque digan que no hay dinero claro que hay dinero en este municipio hay entre 14 y 18 millones de euros que no se recaudan por una política fiscal injusta e ineficiente carente de medios que no persigue el fraude fiscal que ha llegado a privatizar el servicio de recaudación ejecutiva costando más por estar privatizado que lo que era capaz de recaudar porque no se están cobrando prácticamente la mitad de los impuestos relacionados con la construcción con las inmobiliarias que casualidad por estar vinculados a un modelo del despilfarro y de la burbuja inmobiliaria demostradamente fracasado vamos a cambiar de raíz esa política presupuestaria vamos a tener presupuestos para lo que importa no como esta legislatura donde hemos tenido dos en 2012 permitidos por todos los grupos de la oposición ULEJ el Partido Socialista Izquierda Unida esos que ahora piden el voto hay que recordárselo igual que les recordamos que todas y cada una de las acciones que han hecho daño a nuestro pueblo han contado con su apoyo por acción o por omisión porque se negaron a aplicar la moción de censura que miles y miles de personas les exigíamos en la calle también exigimos transparencia y también en los contratos y las cuentas públicas ahora incluso la candidata del Partido Popular esa persona que ha aterrizado cual paracaidista en esta ciudad a la que el otro día le pregunté si ya sabe dónde está en qué calle el centro de salud Maricurí o las escuelas Verbena y Vallinclán porque ella es diputada autonómica y apretó el botón para cerrar esos servicios dice que va a hacer públicas las cuentas y los contratos qué contratos y qué cuentas va a hacer pública una persona y un partido que no merece gobernar ni una sola vez más este pueblo vinculados a la pública al señor Granados a colegios que estaban privados en esa trama y que no andan muy lejos de estas calles ni de este barrio nosotros somos una candidatura que dice lo que piensa y que hace lo que dice por eso podemos mirar a los ojos de cada vecino y de cada vecina de Leganés sin tener que bajar la mirada como tienen que hacer otros partidos cuando se les recuerdan determinadas cosas por eso vamos a auditar también las cuentas municipales y los contratos que se han hecho porque los irresponsables que nos han llevado a esta situación deben sentir el aliento de la gente normal pidiéndole responsabilidades por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo es el momento de ganar es el momento de ilusionarse es ahora vamos a conseguir hacer realidad por lo que hemos estado peleando durante tantos años vamos a hacer sentirse protagonista a este pueblo a movilizarse para reivindicar lo que por derecho le corresponde así conseguimos nuestro hospital nuestra universidad nuestro centro de salud y así conseguiremos también los equipamientos sociales que barrios como este y otros de reciente construcción necesitan en Leganés no nos vamos a achicar nosotros no somos los del mal menor ni los del no se puede nosotras y nosotros somos los del sí se puede por eso os animamos al voto por eso os animamos a apoyar a Leganemos por eso os animamos a llenar las urnas el 24 de mayo de votos rebeldes comprometidos y con ilusión vamos a hacer realidad el cambio en Leganés muchas gracias adelante si se puede bueno por último va a intervenir nuestra número 2 en la candidatura de Leganemos que es Rocío Cruz y para finalizar adelante buenas tardes os habréis dado cuenta de que estamos un poco nerviosos y nerviosas porque se nos hace un poco raro esto de estar con micros y encima de escenarios porque no somos políticos profesionales somos gente corriente igual que vosotras y vosotros y no estamos muy acostumbrados pero estamos encantadas de estar aquí en este barrio y estar en una plaza una vez más en el cuarto aniversario que es ahora de aquella ola de indignación que removió la sociedad y nuestras conciencias y que nos hizo salir a la calle os acordaréis al grito de lo llaman democracia y no lo es democracia real ya no nos representan no hay pan para tanto chorizo ¿verdad? y todavía sigue pasando no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros y salimos a las calles y salimos a las plazas y las inundamos y seguimos saliendo en las mareas a decir que ya está bien y que no queremos que nos roben y que dejen de estafarnos que esta crisis es la excusa perfecta para volvernos a engañar y a espoliar y que estamos hartas y hartos de que nos intenten engañar y nos tomen por tontas y por tontos y se fue pasando de esa indignación a las ganas de querer recuperar la dignidad y se fue pasando de la resignación a recuperar la ilusión y el año pasado empezamos a abrir brechas y poco a poco en las calles nos fuimos dando cuenta de que juntos y juntas si podemos hacer cosas que si se pueden hacer las cosas de otra manera y se empezaron a parar desahucios y se empezaron a parar algunas políticas hicimos una manifestación masiva reivindicando algo tan básico como es pan derecho y techo el año pasado llenando las calles de Madrid y abrimos también espitas y brechas en el ámbito electoral porque empezamos a recuperar juntas y juntos la ilusión de que si se puede hacer las cosas de otra manera y que también podemos echarlo de las instituciones porque no podemos consentir que sigan en ellas las mismas personas que nos han traído hasta aquí o que cambien las caras pero para que sigan haciendo las mismas políticas porque hemos pasado nos hemos dado cuenta de que ya está bien y que hay que pasar del no nos representan a nosotras y nosotros nos representamos y tenemos que entrar en esas instituciones para hacer políticas en beneficio de nosotras y nosotros mismos y las tenemos que hacer nosotras porque nadie lo va a hacer por nosotros aprendimos aquello de si no haces política alguien la hará por ti y contra ti y precisamente por eso empezamos a organizarnos en los barrios en los pueblos a montar estas candidaturas estos espacios que queremos que sean una herramienta de participación no venimos a haceros promesas venimos con propuestas las propuestas que hemos estado juntos y juntas defendiendo en las calles durante años en las mareas aquí en Leganes en las movilizaciones aquí en el barrio con vuestras reivindicaciones eso es lo que venimos a proponer y no os fíéis de quien os diga que va a resolver vuestros problemas nuestros problemas porque no es verdad porque así no funcionan las cosas y ya lo sabemos porque hay volvernos a mentir solo podemos solucionar los problemas nosotros y nosotras mismas participando directamente en la construcción de esas soluciones porque si no nos vuelven a hacer política en nuestra contra nos vuelven a imponer políticas que no nos benefician a nosotros y a nosotras sino a unas cuantas empresas a un puñado de amiguetes a la Gürtel a la Púnica etcétera etcétera y estamos hartas de eso y por eso este es nuestro momento precisamente por eso hay que aprovechar esta oportunidad y tenemos que ganar aquí en Leganés pero no solo en Leganés tenemos que ganar en la zona sur y tenemos que llevar esas reivindicaciones que hemos dicho tantas veces en las calles y esas políticas que sabemos que sí son posibles porque sí hay dinero nos dicen que no hay dinero pero no es cierto hay dinero para rescatar autopistas sin coches hay dinero para rescatar aeropuertos sin aviones hay dinero para las eléctricas que nos están todos los días robando subiendo cada vez más el recibo de la luz y les siguen dando dinero a las puertas hay dinero para rescatar a los banqueros a los grandes banqueros porque a la gente común nos han vuelto a estafar no solo con el rescate a la banca que pagamos todos y todas sino también con las preferentes y con todo el tema de banquia con las tarjetas black etcétera para eso sí hay dinero aparecen dineros en cuentas en Suiza y como todo eso ya lo sabemos y estamos hartos ya no nos vale lo de que no hay dinero lo que no hay es voluntad política y como hemos aprendido que solo el pueblo salva el pueblo nos vamos a poner a hacer esas cosas que necesitamos ese cambio que necesitamos que sea realidad lo vamos a hacer desde las instituciones y desde la calle porque no sirve solo con presentarnos a unas elecciones no sirve solo con llegar a los ayuntamientos a la comunidad de Madrid necesitamos hacer ese cambio real día a día en las calles en los barrios en las asociaciones de vecinos en las ampas en los tajos es la forma de cambiar las cosas es la forma de que juntos y juntas podamos construir soluciones para nuestros problemas porque somos quienes nos levantamos cada día creamos riqueza y estamos hartas de que nos hagan pagar el pato y estamos hartas de que nos engañen y nos estafen y como si hay dinero como decían ya no nos creemos lo de que no hay dinero y no nos creemos que ellos y ellos los mismos que nos han traído aquí nos van a solucionar los problemas que no os cuenten que somos unos ilusos no somos gente ilusionada o que no somos realistas lo que no es realista es que sigan haciendo exactamente lo mismo que nos ha traído hasta aquí y nosotros y nosotras sigamos aguantando pensando que el cambio va a venir por sí mismo aquí en Leganés se pueden hacer muchas cosas pero no solo en Leganés tenemos que tener una política coordinada común en los distintos municipios y estamos presentando candidaturas de unidad popular en todos los municipios porque hay que ganar el sur y tener una política común para la reactivación económica para generar empleo para dedicar el dinero precisamente a lo que importa a los centros para mayores a las escuelas infantiles a un plan de choque que queremos hacer en este ayuntamiento contra la pobreza infantil porque no podemos consentir que nuestros niños y niñas no hagan tres comidas al día mientras se vuelven a hacer pelotazos regalos de 12 de millones a un empresario rescatándole la plaza de toros que dice que no le da suficientes beneficios con suelo público y mientras niños y niñas pasando necesidad y carencia queremos hacer un plan de choque contra la pobreza infantil que no solo garantice la alimentación sino que suponga también creación de empleo de empleo en el municipio de empleo de calidad a través de empresas públicas o buscando las fórmulas que sean porque queremos abrir los centros escolares para recuperar aulas y para que puedan garantizarse allí las comidas con los comedores y no solo a la gente que va lo necesita sino a todos los niños y todas las familias que tienen una mala situación económica porque no es culpa nuestra esta crisis hemos perdido los empleos porque nos han estafado porque nos han dado empleo basura y tenemos que darnos cuenta de que no podemos seguir en esa situación tenemos que tener empleos de calidad dignos y con derechos y no podemos estar siempre sometidos al chantaje que nos dicen ahora que tenemos que tener empleos precarios en malas condiciones porque así no saldremos nunca de la crisis así vivimos en una crisis permanente y seremos cada vez más familias y más personas en una situación penosa si dedicamos el dinero a lo que realmente importa si dedicamos el dinero a ese plan de choque infantil a la creación de empleo público de calidad a recuperar los servicios públicos que nos han robado y nos están robando que mientras nos están robando esos mismos servicios públicos le dan dinero a las empresas de la sanidad privada a las escuelas privadas etcétera etcétera y se van a otras tramas si dedicamos el dinero a eso sí que podemos generar empleo de calidad recuperar nuestros servicios y garantizar nuestros derechos porque estamos convencidas de que los derechos sociales y laborales para que sean efectivos tienen que tener condiciones dignas tienen que ser sustentados por servicios públicos de calidad mirar en Leganés nuestros servicios los que tenemos ahora mismo nos salen por 1 euro y medio al día cada persona no es nada caro entre todas y todos poner 1 euro y medio al día para poder tener la recogida de limpieza de basuras para poder tener parques y jardines para poder tener alumbrado público para poder tener escuelas infantiles el problema es que buena parte de ese dinero se va a cosas que no son necesidades sociales como destruir una piscina pública que estaba funcionando para luego hacer una piscina de olas dejar que se caiga a trozos una instalación ya hecha como es la biblioteca municipal de Leganés Norte que ahora va a costar más del triple de lo que hubiera costado terminarla eso sí que no es eficiencia y eso sí que es un despilfarro no se puede consentir que se den millones y millones de euros a empresas privadas para que nos hagan estos servicios que al final lo que hacen es precarizar el empleo no cumplir los contratos otra vez no vuelven a estazar y nuestros servicios se ven deteriorados cada vez tenemos menor calidad en los servicios y unos empleos más precarios aquí valoriza y otras empresas de la construcción se están llevando no solo en Leganés sino en toda la zona millones de euros al año se están llevando millones de euros para prestar unos servicios que seguramente muchos de ellos serían más baratos o por lo menos no más caros prestados desde los ayuntamientos de una manera pública estas empresas son las mismas empresas de las grandes constructoras que al final son las empresas multiservicios que son también las mismas empresas que están relacionadas con la banca vuelven a llevarse las mismas personas otra vez nuestro dinero nuestro dinero público y sin embargo tenemos familias necesitando esos recursos en la calle necesitando que abramos en las escuelas infantiles las plazas públicas que se han ido perdiendo en estos años necesitamos y podemos hacer ampliar esas perdonadme os habéis os habéis dado cuenta yo también que he entrado en bucle pero bueno es el primer acto de campaña y como decía no estamos acostumbrados además vengo de de trabajar sí que podemos hacer buena parte de las cosas que en este municipio hacen falta podemos garantizar esos servicios que realmente lo siento voy a dejar de intentar explicar el tema del programa que me decían porque en realidad tenéis ahí un resumen del programa y tenéis unos dícticos y el programa de emergencia social y lo podéis leer en casa un programa de emergencia social que detalla estas cosas y que además en los medios están ya tergivensando qué es lo que queremos o no queremos hacer para no seguir en el bucle lo que os quiero animar es a que como el 24 hay elecciones participéis y votéis y participéis del cambio pero sobre todo os quiero animar no a que votéis el día 24 solo sino que estéis participando en este espacio este espacio que hemos abierto queremos que sea una herramienta una herramienta de participación y de transformación y no va a ser posible sin vosotras y sin vosotros y es necesario que estemos todos participando ahí y para eso os pido como decía que que participéis en el día a día en el cambio en Leganés porque necesitamos ganar la ciudad necesitamos ganar el sur necesitamos exigir al resto de administraciones que cumplan con lo que es su deber y su derecho lo que es su deber y su obligación que es precisamente garantizar los derechos de las personas y precisamente garantizar que las necesidades sociales están cubiertas y por eso os pido que votéis pero no votéis por votar a Leganemos sino por votar en la Comunidad de Madrid por el cambio sino porque votáis por vosotras y vosotros mismos es el momento como decían los compañeros de cambiar la situación es el momento de aunque nos pongamos nerviosos o nos liemos ponernos a hacer las cosas nosotros y nosotras mismos es el momento de que gente normal y corriente y común que se lia hablando en un escenario ante un micrófono entre en el ayuntamiento pero luego venga a hablar con vosotros en las plazas en los barrios cada día porque somos gente de a pie de tajo gente de AMPA gente de a pie de escuela gente de barrio y por eso precisamente vamos a seguir estando y nuestro compromiso es estar con vosotros ahí peleando por luchar y cambiar las cosas día a día y ya está bien de esta situación y ya está bien me ha distraído el sol y ya está bien de que os dé la charla de esta manera que parece que que los compañeros han ido subiendo y yo os estoy dando el bajón así que simplemente deciros que que hoy es el primer día pero va a ser una campaña muy densa muy extensa estamos acostumbrados a este tema de campaña electoral vamos a tener muchos actos y muchos mítines podéis venir a participar en otros actos y en otros mítines en Leganés donde vendrán otras personas invitadas y donde compañeros y compañeras de la candidatura explicarán las propuestas mejor que yo hoy y que animaros a que también si queréis participéis en vuestros barrios difundiendo la necesidad de cambiar las cosas en el municipio de que salga algo diferente en Leganés porque buena parte de los que están son responsables de que estemos como están y buena parte de los que se presentan al final tienen las mismas propuestas que los que están entonces el cambio solo puede ser con vosotros y con vosotras vamos a ganar esta ciudad y vamos a decir que el futuro lo ganamos para nuestros niños para nuestras niñas para nuestra gente y vamos a conseguir hacer realidad nuestros sueños ánimo adelante y a ganar Leganés no te preocupes Rocío que ha quedado todo muy claro es genial bueno como Leganemos no para Leganemos estamos a pie de calle todos los días os animamos a que mañana vengáis a un acto que vamos a organizar con Inés Sabanés y con Jacito Morán que va al número 7 en la candidatura autonómica de Podemos y que vengáis a participar también será mañana a las 6 de la tarde en el Julián Besteiro bueno animaros a participar porque Leganemos no es nada sin la gente que estáis aquí haciendo posible el cambio el cambio en Leganemos el cambio para Leganés con Leganemos así que salimos a por todas y si se puede si se puede si se puede si se puede cambia todo cambia cambia